Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre George Russell, un líder inesperado que tiene la escudería Mercedes en esta temporada 2022 de la Fórmula 1. Bienvenidos! Bueno, una de las transferencias más comentadas de la temporada pasada en el mercado de pilotos fue el contrato que firmó George Russell con Mercedes, después de estar 3 años en Williams y para ocupar la butaca de Valtteri Bottas, que después de 5 años se fue a Alfa Romeo para disputar esta temporada 2022 al lado del chino Wang Yu-Sou. Bueno, de cara a esta temporada la cuestión pasaba para ver cómo Russell se iba a adaptar a una escudería que había valorado 8 títulos consecutivos en la Fórmula 1, en lo que son los constructores y también cómo iba a manejar la presión, también de estar al lado de un piloto de Lewis Hamilton y también de tener la oportunidad de luchar con un auto de punta. Después de estar tantos años, después de estar luchando en el fondo de pelotón con el Williams. Y después de 4 carreras la situación es realmente sorprendente, con un equipo Mercedes que no cumple las expectativas que estaban depositadas para la temporada 2022, con un nuevo reglamento técnico que no supo aprovechar bien y donde está sufriendo todavía los problemas de rendimiento en el W13, sobre todo con esos problemas del efecto rebote que atrasan todo tipo de desarrollos en el equipo Mercedes para tener un auto de punta. Pero así todo, con todo este problema encima, George Russell logró ser el único piloto en estas primeras 4 carreras que llegó al top 5. Primero en Bahrein, después en Areia Saudita, pasando para Australia, donde logró un podio y después con el cuarto puesto este fin de semana que pasó en el Gran Premio del Emilia Romagna. Así que bueno, fue muy buen rendimiento de Russell, sobre todo con una diferencia bastante notable frente a su compañero de equipo, el extracampeón Lewis Hamilton que apenas llegó a décimo tercero y quedó a una vuelta recién en Max Verstappen, una imagen que caló hondo en muchos fanáticos de ver en la reta principal al campeón del 2021 superando al que fue socio de ritmo rival esta temporada pasada que quedó subcampeón y que bueno, no está logrando plasmar buenos resultados en este 2022 solo por aquel primer podio que tuvo en la carrera inaugural en Baray. Y bueno, esto mucho se puede explicar, de hecho también Russell lo explicó que todos esos años en Williams donde tuvo que luchar con un auto poco competitivo tener que tratar de exprimir el rendimiento lo máximo posible para poder lograr buenos resultados es una situación que se imita bastante a esta temporada que viene atravesando Mercedes con un auto que no cumple con las expectativas y Alka Russell, como le pasó en otros años en Williams, también tienen que tratar de exprimir a fondo el W13 de Mercedes una situación inédita para Lewis Hamilton, también un piloto que siempre tuvo un auto ganador en sus manos y que en estos momentos está tratando de adaptarse y tratar de tener un auto y ver cómo puede sacarle el mejor provecho a un auto para que sea más veloz y una cuestión muy diferente a lo que fue en los años anteriores en su dominio en la Fórmula 1 Así que ahora hay que ver, después de estas primeras cuatro carreras donde Russell hoy en día tiene 49 puntos 21 más que su compañero Lewis Hamilton, cómo puede seguir esta temporada, si puede seguir como líder de la escudería y bueno, ya desde ya, ya el tema de la presión está superado y bueno, una vez que se retire Lewis Hamilton probablemente la temporada que viene ya se afirma como líder de una escudería poderosa en la Fórmula 1 Así que ahora hay que ver qué deparará el futuro de George Russell Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo GP a las 10, será hasta otro momento Un saludo grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!